...de año, sirve en este zoológico de Mendoza desde el año 1993. Después de la última ola de calor que azotó a todos los mendocinos, el oso Arturo no fue la excepción y también él sufrió las altas temperaturas. Nosotros el reclamo que le estamos haciendo al gobierno de Mendoza es que permita que vengan especialistas del Asini Buenepark de Canadá para evaluar al oso Arturo y determinar si está en condiciones de viajar a la reserva para oces polares. Pero que vengan especialistas de Canadá, ellos están dispuestos a venir están esperando un comunicado certificado del gobierno de Mendoza para venir y ellos cubren todos los gastos, o sea que al gobierno no les cuesta ni un centavo. Conocimos al oso Arturo a través de imágenes difundidas por algunas asociaciones protectoras de animales donde se lo veía agobiado por el calor y también se notaban masas en su lomo. Ahora el oso Arturo mejoró sus condiciones porque en medio de la polémica despidieron al director del zoológico y el nuevo director, entre otras cosas, acondicionó la cueva a temperaturas de 16 grados, que son las habituales para un oso polar y también llenó la pileta de agua. Hoy en día el oso se encuentra un poco mejor, tiene más agua, tiene algunos juguetes para contrarrestar los efectos de la zoocosis que padece el oso por el confinamiento porque no es solamente el calor lo que le está afectando. Pero bueno, está aguantando temperaturas que rondan los 40 grados en días de mucho calor, ¿es mucho para un oso polar? En el tema dormitorio se encuentran a 16 grados la temperatura. Los dos dormitorios se encuentran con tres aire acondicionado. De ahí pasa durmiendo mejor cuatro horas en los aire acondicionado y además parte duerme afuera, ocho horas fuera, seis horas duerme afuera. No se la pasa tanto dentro del aire acondicionado porque están acostumbrados en este hábitat. Para nosotros, lleva casi 30 años con nosotros, no le hace la temperatura, no le hace mal ni nada por el estilo como piensa. Acá hay muy buenos veterinarios, pero no hay especialistas en osos polares. Esta gente de Canadá, de la Cine Boyne Park, tiene mucha experiencia en osos polares y ellos son los únicos que pueden determinar si el oso puede viajar o no. Diferentes asociaciones protectoras de animales exigen el traslado del oso Arturo a una reserva en Canadá. El director del zoológico dice que Arturo es un oso muy viejo por sus 29 años de edad y que prefiere primero hacer estudios para saber si puede soportar un viaje tan largo. La disponibilidad de que profesionales vengan, corroboren y evalúen el estado de Arturo es totalmente a disposición y con ganas. Segunda parte, yo quiero que me entiendan bien. Esto es una vida, no es un paquete. Tengo que someterlo a un viaje de 24, 48 horas para que pueda llegar a otro destino. Tengo que tener muy precisos los datos y las exigencias. Suponiendo que pase y podamos hacer los estudios, tengo que sentarme y a través de un protocolo previamente pactado, ver los resultados de esos análisis y de ahí recién empezaría la tercera o cuarta parte de la pregunta tuya que es el posible o no traslado.